Capítulo número 4 de Ciudad Deportiva, el fútbol que nos tocó vivir. Así le terminamos poniendo este espacio acá en el canal, donde intentamos hablar de las cosas que pasan en nuestro fútbol afuera de la cancha para explicar en alguna ocasión lo que pasa adentro de la cancha. Y ya presento a Martín Lacasse, que será uno de los integrantes del programa de hoy. ¿Cómo lo va, don Martín? ¿Qué dice Pablo? Acá, pasando el cuarto capítulo, no es poca cosa. Pensé que me iban a echar en el tercero, pero acá estoy contento. Y como decíamos al principio del capítulo 1, tratando de aprender que es lo más importante. Esa es la idea. Vamos arriba. Ahí está. Y hoy tenemos un invitado, que no es un amigo de la casa, es parte de la casa, del inventario de la casa, el señor de Barba, que comenta a don Rodrigo Martínez, que nos acompaña hoy. ¿Por qué vamos a hablar del caso del modelo de multiclub? Ese club que tiene varios por ahí que andan a la vuelta a ver de qué se trata, de qué es, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Y Rodrigo Martínez, viene para explicarnos uno de ellos que está por allá, por el país donde reside, por México. ¿Cómo andas, Rodrigo? Muy bien, muy buenas tardes, Martín. Pablo, gracias por tenerme por acá. Gracias por haberme invitado a participar. Siempre contento de tirar algún disparate al aire y de que el resto de América se enoje porque dije algo inapropiado. Pero nada, todo bien. La verdad que contento de estar ya de vuelta en casa. Recién estaba comentando a Martín de que en la visita a Uruguay me quedé medio varado por el tema de los aviones de Copa y demás. Pero nada, grave, ya estamos de regreso y en función. Creo que iba a ser un chiste boludo con Copa, pero qué necesidad podemos empezar a hablar. Podríamos hacer un podcast de malos chistes y ahí sí creo que voy a tener lugar fijo. Capaz que hasta no ve a alguien, Martín. Hay que gritar y decir cualquier disparate. Eso seguro que sí. Eso vende, eso vende. Eso vende, incendiar la pradera y decir que está todo mal y decir que yo tengo la solución acá en mi mano. Y es complicado porque es muy complejo el fútbol. Y una de las cosas que queríamos ver hoy en Sudamérica, en realidad en el Río de la Plata o en realidad en Argentina se está discutiendo mucho de lo que son la posibilidad de que se privaticen los equipos de fútbol. En Uruguay es una realidad que ya hace años está instalada. En otros países es algo normal que un equipo sea una empresa. Con Rodrigo habíamos hecho un capítulo hace un par de años en Táctica Murciélago hablando, por ejemplo, de la situación de Colo-Colo, que hoy día es una empresa que es la que comanda el club. Y los socios son accionistas más que socios. Hablando con hinchas de millonarios de Bogotá, les pasa algo parecido. No está el concepto de socio como lo es Martín de Peñarol, por ejemplo. Por ejemplo, el concepto de socio de un club, que es una asociación civil sin fines de lucro. En el otro caso son empresas que, bueno, tienen accionistas de alguna manera que compren. Vaya no sé cómo se divide, cómo es la jugada. La idea de hoy es entonces hablar de esos clubes que tienen otros clubes a lo largo y ancho del mundo para hacer sus negocios, ya sea de fútbol, económicos. Y hoy nos queríamos entrar en Grupo Pachuca, donde Rodrigo tiene algunas cositas para contarnos y compartir. En Uruguay todos sabemos que hay un club que se está involucrando con el Grupo Pachuca. Y bueno, la idea es discutir un poco sobre qué ventajas y desventajas tiene ser parte de estos multiclubes. Sí, mirá, lo primero que te puedo decir del Grupo Pachuca es que empezó siendo comprado, digamos, por una empresa familiar que lo tiene Jesús Martínez, el patriarca al mando de, y su hijo es la mano derecha básicamente, también se llama Jesús Martínez. Ellos conformaron lo que es Grupo Pachuca hoy en día, y Grupo Pachuca hoy en día es una empresa que tiene múltiples canales por diferentes lugares, no solo equipos de fútbol bajo su propiedad. Aquí en México además hay una cuestión bastante particular, que es que si bien la FIFA, hasta donde yo entiendo, prohíbe la multipropiedad, creo que el máximo que tiene es dos clubes, medio que acá se lo pasan por el arco del triunfo o eso, o por lo menos lo maquizan suficiente, y una de las cosas que Jesús Martínez Padres propuso en una propuesta que sacó ahora el año pasado, de hecho, es que él se comprometía, por ejemplo, de su lado a terminar con la multipropiedad, pasándole la mayoría de las acciones a su hijo para que se hiciera cargo del león. Entonces él quedaba como presidente del Pachuca y él dijo como cargo del león, y a cargo del león y ahí ya no tenemos multipropiedad. Tómelo como de quien viene, ¿no? Me asustó todo lo que dijiste. Martínez, y acá estoy rodeado de Martínez. Pará, Pablo Martínez, Rodrigo Martínez, ¿son dueños de ustedes de algún club? Capaz que no... No todavía. Ah, bueno. El grupo de Pachuca, mirá, acá es dueño de los Tuzos, que son el Pachuca, que son un equipo que ha sido bastante competitivo en los últimos 20 años, de hecho, por allá por el 2000 y poco, 2001, 2002, 2003, no me acuerdo, ganaron una sudamericana, y a nivel local tienen ocho ligas, que han sido todas a partir del 99 para acá. Esos dos equipos en primera división mexicana, además son dueños de los Coyotes de Tlaxcala en segunda división, el Everton chileno y Atenas de San Carlos, el Uruguay en la segunda división. Hasta donde yo sé, también tuvieron allá por el año 2016, o propiedad, o al menos parcialmente invirtieron en talleres de Córdoba, en donde, en este momento no les sabría decir si siguen teniendo parte o no tienen parte de, pero la inversión que realizaron a partir del 2017, tengo entendido que el grupo, por lo menos mayoritariamente, el grupo de talleres pasó a manos de inversionistas cordobeses, pero el acuerdo que tenían era que Pachuca, grupo Pachuca, se quedaba con el 75% de las ventas de juveniles, lo cual no es un porcentaje nada menor. Como les digo, no sé si eso sigue vigente al día de hoy o no, pero sí sabemos que Andrés Fácil, presidente de Talleres desde el 2014 hasta hoy, y quien estuvo muy involucrado, él y su hijo, en todo el tema de Atenas de San Carlos también, es parte del grupo Pachuca, y de hecho, hasta donde pudimos medio investigar en línea, tiene una vicepresidencia, no sé con qué alcance ni con qué extensión, porque tampoco si querés encontrar un organigrama del grupo Pachuca en línea, suerte. Creo, Rodrigo, que genera desconfianza un poco, ¿no? A veces para uno, como decías vos, que yo soy socio Peñarol, y que se están nombrando algunos tipos de vinculaciones ahora con el grupo Pachuca, es lo que creo yo, por estos lados, genera un poquito de desconfianza cuando uno no tiene tanta información, porque creo que muchos de los equipos que nombraste, sacándote en San Carlos, principalmente en las chiles, son equipos que han mejorado cuando empiezan a trabajar de esa forma. Yo no sé si todos los modelos multiclub, obviamente no son todos iguales, todos tienen el mismo resultado, antes de salir del aire, un poco lo que decía Pablo era de qué lado elegimos estar, y de lo que se puede estar en cuanto a la cadena alimenticia, si se permite el término de todo esto, ¿no? Pero en el caso de Pachuca, por lo que escucho, en lo que estaba diciendo, desde que se compra el club hasta ahora, logros deportivos han obtenido, ¿no, Rodrigo? No se lo han obtenido, si vos te fijás en la historia del Pachuca, del 99 para atrás tiene cero títulos de liga, cero, y del 99 para acá tiene siete. Entonces, una de las cosas que a mí me parecen sumamente valiosas de cómo, por lo menos este grupo en particular, lleva sus negociaciones y lleva su propuesta, es que, si bien es una empresa comercial con fines de lucro y todo lo que quieras, el enfoque que tienen, por lo menos en su manifiesto de intención del club, en la misión del club, está lo deportivo primero, después viene lo académico, lo social, y al final viene lo comercial. Y una de las cosas que para mí no terminan de perder de vista, por lo menos en el caso de Pachuca, y te diría que del León también, es que nunca se alejan tanto de lo deportivo como para que la gente que sigue el equipo se termine emputando, que es lo que nos pasa muchas veces a los que somos hincha de cuadros, como en nuestro caso, pelearon los tres. Entonces, Pachuca no es una potencia acá en México a nivel deportivo, no es el América, no es Guadalajara, no es ninguno de los clubes importantes e históricos, pero el 99 para acá, y cada pocos años, creo que el espacio de tiempo más largo que tuvo fueron siete, ocho años sin conseguir un título, pero después cada dos, tres años mete la mano y se lleva un torneo. Uno corto, una apertura, una clausura, a veces el campeonato global, digamos, mete una conca Champions, que no es tan trascendente, pero es un título extra, o sea, están involucrados en la parte deportiva. Y esa es una de las cosas que para mí, en términos de, por ejemplo, de cómo, entre todas las comillas del mundo que quieran, pero cómo se lleva una empresa en un equipo de fútbol, es el primer renglón tiene que ser la parte deportiva. Si tu equipo produce juveniles a diestra y siniestra, y vende 75 millones de dólares al año, y gasta dos, y tiene un superávit del 73, y no le gana a nadie durante 35 años, no funciona. Un apunte, Rodrigo, me parece que de Atenas de San Carlos no es más, de hecho, creo que se retiraron, y ahí está media rara la relación de cómo llegó el Grupo Pachuca, el tentáculo del tentáculo, por llamarlo de alguna manera, de Grupo Pachuca, a Atenas de San Carlos. Creo que llegó vía Córdoba, por parte de los FACI, creo que uno de los hijos de los FACI fue el que se encargó de Atenas de San Carlos, y recuerdo a Diego Forlán haber tenido más de una putera con el FACI chico, que terminó yéndose Diego Forlán, que fue el entrenador que eligió en algún momento Atenas de San Carlos, que hoy ha vuelto, por lo que tengo entendido, a ser el viejo y querido Atenas de San Carlos, yo no sé si hay un grupo inversor nuevo que está intentando inyectar dinero. Como vamos a entendernos, muchas veces el presidente de un club que viene que pone plata porque el hombre tiene dinero y bajo el modelo de asociación civil sin fines de lucro, también se maneja como un tipo que toma la decisión, y yo, por ejemplo, leo el pueblo de Uruguay, Palma es el que decide, hace, deshace, que pone la plata, saca la plata, y yo no sé cómo se la reparten, la dividen, y cómo le queda el club o no, y qué va a pasar cuando Palma no esté, que el día que se aburra el fútbol y se vaya, o sea, cómo estará preparado el club para esa salida. Pero sin meterme en eso, y para contar un poquito más de lo que es el modelo multiclube y lo que decía Martín, ¿de en qué lado de la cadena alimenticia queremos estar? En un mundial, un multiclube es, bueno, un club tiene distintos clubes dentro de su paraguas, digamos, como un grupo de clubes, que comparten ciertos valores en común, porque por lo general, como decía Rodrigo, se encargan siempre de transmitir ciertos valores, en el caso de Independiente del Valle, por ejemplo, que habla mucho de los valores y de la gente y cómo tratan a sus juveniles, apuestan a sus juveniles, porque Grupo Pachuca también lo ha hecho, invierte en fuerzas básicas, como le dicen en México, no solamente en México, sino también alrededor de, en los clubes donde invierte dinero, no solamente quiere formar jugadores en México, sino quiere traer jugadores que se están formando en otros clubes de su grupo. Y también otra de las cosas, quizás de esas que no se ve por debajo, es compartir, por ejemplo, ojeadores, scouting, tecnología, y un montón de cosas más que hacen a una organización de fútbol que en definitiva lo puede beneficiar. Vos tenés más ojos en Sudamérica para contratar gente, también beneficia los intercambios entre los futbolistas. ¿Te acordás, Rodrigo? Nosotros tuvimos a Franco Tornacioli en plena pandemia hablando en Táctica Murcielago. Franco Tornacioli pasó de Pachuca a Mineros de Zacatecas antes de que empezara, que se evitaran los ascensos y descensos en la Liga Mexicana, y después estuvo en Everton de Chile, o sea, dentro del mismo grupo, jugó en tres equipos. Y así ustedes podrían encontrar muchísimos casos de jugadores que van y que vienen. El asunto es, ¿cómo sos socio de esa organización? Pasa con el Grupo City, donde Bolívar es socio de esa organización, pero no es socio pleno, por llamarlo de alguna manera. No le cambiaron el escudo, no le cambiaron esto, pero, por ejemplo, hay una línea de juego, un estilo de técnicos que se contratan, pasa a Moteo City Torque en Uruguay. Entonces la idea, y Martín lo decía recién, es, bueno, ¿a qué nivel de club le sirve estar dentro o debajo de ese paraguas o protegidos debajo de ese paraguas? ¿Es para cualquiera? ¿Ustedes qué les parece? ¿Es un equipo grande de un país, sin ponerle nombre? ¿Es viable o es creíble? ¿O bajo qué condiciones podría estar debajo del paraguas de un club o de un grupo, como en este caso Pachuca, pues Independiente del Valle, Grupo City, cualquiera que ande por ahí? Martín, si querés. No, acá el que sabe más y el invitado, que sería yo en realidad, no el que sabe más, sino el invitado, porque acá está Rodrigo y vos que hicieron mucho tiempo Táctica Murciélago, que yo siempre los vi, y escuchaba, por ejemplo, estas notas que decís que uno aprende de gente que vive ese tipo de situaciones, ¿no? Pero a Rodrigo, justamente, que sé que está en México y sabe, y de repente conoce de primera mano cómo es el hincha mexicano, creo que incide un poco eso que estabas hablando, ¿no? El tener ciertas tradiciones que muchas veces son lindas, que muchas veces son lo que te llena de orgullo, la tradición de un dono bien y todo, pero el mundo a veces evoluciona de una forma que te tenés que adaptar aunque no te guste. Y yo creo que, hablando de los equipos grandes, yo puedo hablar de lo que veo acá y de repente un poquito más también de Argentina, porque uno entiende que somos bastante similares, lo veo difícil a veces salvo en emergencias o en situaciones donde tocan fondo, ¿no? Y ahí es donde aparece algún grupo inversor o este tipo de modelos multiclub, no sé, el caso de Talleres, creo que Talleres estaba muy mal hasta que empezó a pasar todo este tipo de cosas que ahora lo ponen a Talleres en una situación diferente, ¿no? Entonces, por eso capaz que Rodrigo puede darnos un poquito más de si la parte cultural, la parte social, por ejemplo, lo que pasa en México, se presta más para que venga alguien y compre el club. Acá en Uruguay lo que vemos es el City, que la verdad, ¿cuántos hinchas tenía el Torque? No tenía. En Uruguay. No tenía hinchas. Descendió dos veces ya. Claro, eso, bueno, Palma, que hablabas de Palma, creo que se presta también todo lo que pasó porque Liverpool es un equipo que no había ganado nada, ahora quizás en 10 años tenga otra exigencia el que venga después de Palma, ¿no? Pero pesa eso, ¿no, Rodrigo? ¿Qué pensás vos al respecto? El tema cultural, tradicional, el equipo que sea, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Por lo general le pesa mucho a mucha gente cuando yo hago este tipo de comentarios ya sea hablando por YouTube o en reuniones personales porque, viste que cuando te tocan la chacrita la gente muchas veces se ofende y se enoja y se lo toma mal. Pero hay una realidad que es inevitable sobre todo para los que conocemos más de una realidad porque viví mucha cantidad de tiempo en Uruguay y en el Río de la Plata y ahora hace mucha cantidad de años que vivo acá en México no se vive ni desde el mismo lugar ni de la misma manera. El fútbol no se vive igual para el mexicano promedio el fútbol es un evento en el que uno va a tomar cerveza y algo pasa en una cancha. El tema de los colores es mucho más norteamericana la postura en esa cuestión de que la franquicia hoy está en Utah y mañana se fue de Utah y se fue para Seattle y cambiaron el logo los colores el nombre y cambió todo y ahora es otro equipo distinto y tiene otra fanaticada en otro lado. Acá eso pasa mucho de hecho me acuerdo que había una anécdota muy recurrente entre los hinchas uruguayos de acá de Nico Libera que jugó mucho tiempo acá en el Puebla y en una entrevista que le hicieron en televisión le preguntaron cómo sentís el fútbol mexicano y Nicolás dijo una definición que para mí es excelente dijo es la primera vez en mi vida que cuando ganamos 3 a 0 me piden el autógrafo en la salida del estadio y cuando perdemos 3 a 0 me piden el autógrafo en la salida del estadio no había variación no importaba si ganabas por 3 o perdías por 3 y eso en general se nota mucho por supuesto que hay equipos y gente hacia los extremos por ahí se habla de Cruz Azul de Pumas de América de Chivas sí es un poco más extrema y un poco más ferviente la cuestión pero si te vas a provincia Pachuca Mazatlán Mazatlán era una franquicia que eran los monarcas de Morelia que el equipo se vendió y se fue de Morelia para Mazatlán se cambió de nombre y ahora es otra cosa hace unos años descendió el Querétaro que era la ciudad con mayor desarrollo per cápita de todo México Querétaro el equipo se fue a la B por resultados deportivos y básicamente hicieron un tejemaneje en donde desafiliaron a los jaguares de Chiapas Chiapas se quedó sin equipo en primera división compraron la franquicia la movían a Querétaro la renombraron los gallos blancos de Querétaro y el equipo que acababa de descender volvía a tener equipo en primera y se acabó el problema ese tipo de cosas se pueden hacer cuando tenés dueños que toman decisiones en un formato como el de Uruguay o Argentina es imposible hacer eso y como decía Pablo hace un rato obviamente todo este tipo de situaciones no son blancas o negras no son todo bueno o todo malo tienen cosas a favor y cosas en contra Rodrigo hablando de cosas a favor y cosas en contra ¿cómo has visto o si tenés información cuál ha sido el beneficio por ejemplo en el caso de Grupo Pachuca para sus integrantes llámese talleres de Córdoba Martín vos decías a cambio de un dinero se queda con el dinero de los juveniles es decir no te puedo comprar pero hay algo que puedo comprar que es comprar a futuro yo no puedo comprar acciones de talleres de Córdoba de Boca de River pero puedo comprar a futuro desde la séptima hasta la cuarta de los próximos 20 años las ventas son mías vos los producís yo te ayudo con infraestructura por supuesto porque yo te tengo que dar algo te estoy dando plata para que vos inviertas en canchas en técnicos en profesionales y un montón de cosas esa es la idea creo que del mundo ideal ¿no? a veces pasa a veces no depende de lo que se prometa de lo que se acuerde pero cómo han sido las consecuencias para los equipos que han estado en el grupo Pachuca participando activamente que todos sabemos que son parte del grupo Pachuca que los jugadores van, vienen y se revuelven entre los equipos revuelven en el buen sentido trabajan en los equipos del grupo pero para Everton para Talleres ¿cómo fue la...? para Atenas ya sabemos que no fue bien porque ese es el caso que no se muestra a Atenas no le fue bien y yo no sé si es por una cuestión de idiosincrasia del fútbol uruguayo si no midieron la escala de la ciudad de San Carlos que es una ciudad pequeña del departamento de Maldonado en un país pequeño en población como en Uruguay que no es lo mismo que ir a Córdoba que tiene la población de Montevideo por decir algo y que capaz que no midieron bien la cosa y pensaron que ir a Uruguay comprar un club soplar a hacer botella y se van a salir Luis Suárez debajo de las piedras o Forlanes y te vas a ser millonario ¿no? ¿cómo ha sido para esos clubes Rodrigo? Yo creo que en general la experiencia es positiva yo creo que hay varias cosas que se tienen que separar acá lo primero es cualquier argumento de uh bueno pero si el que está al mando es un delincuente que te roba la plata esa no es una ecuación discutible si el que tenés al frente es un chorro y es un ladrón no hay Cristo que te salve de esa situación te va a robar para eso está entonces sacando ese tipo de gente llamémosle malintencionada con todos los demás que son empresas con fines de lucro que quieren hacer un negocio a Pachuca no le sirve que los equipos se fundan y se vayan a la decimos novena división lo que le sirve es que los equipos produzcan y que ganen talento y que tengan material como decía Pablo recién que sirva para generar plata en definitiva eso me parece que en ese tipo de cosas hay muchas cosas positivas porque hay una misma ideología hay una misma estructura hay una misma hay el mismo tipo de recursos de cómo se deben hacer las cosas desde infraestructura preparadores físicos estilo de juego hay un montón de cosas que se alinean para un lado no quiere decir que son estrictamente iguales para todos pero por lo menos hay alineamientos generales otra de las cosas que dijo Jesús Martínez en la propuesta que levantó en el 2023 a mediados del 2023 directamente de su puño y letra es uno de los beneficios de la multipropiedad es que si un equipo está complicado financieramente los otros del grupo pueden recurrir a su ayuda y se pueden hacer movimientos de dinero dentro del grupo y no son cuestionables digamos otro de los puntos que mencionó a favor que acá en México eso es un problema hoy por hoy es que por ejemplo los negocios televisivos que todos sabemos que es de donde viene la mayor fuerte de ingresos en cualquier liga alrededor del mundo se pueden negociar en conjunto y no como pasa hoy en día en México que dependiendo del equipo es que cadena televisiva tiene la exclusividad además en un lugar como acá como México tenés más o menos la misma situación que tenés en Argentina que no es como en Uruguay que tenés Peñaroli Nacional y todos los demás en Argentina y en México capaz que tenés cuatro, cinco, seis, siete equipos que no solo pueden pelear por el torneo sino que tienen una base de seguidores medianamente desparramadas por el país medianamente importante entonces no es que lo único que importa son los derechos televisivos de Peñarol porque Racing ¿a quién le va a vender los derechos televisivos? No, acá Pumas tiene con qué hacer derechos televisivos importantes y América también y Chivas ni se diga y Pachuca también o sea todo ese tipo de cosas son positivas siempre y cuando uno parta de la base de un poco lo que decíamos al principio Martín si hay la desconfianza de que este tipo es un cámpula que me va a robar ahí no tenemos nada que discutir porque está eso está perdido desde el vamos me acordaba un poquito de la nota que le hacen a quien está a cargo del City Brunetti que él hablaba un poco que quizás sea un poco la respuesta también lo de Atenas San Carlos que la televisión en Uruguay le cubría el 40-50% del presupuesto el problema que hay acá por ejemplo es lo que decía Rodrigo que no cortan ticket digamos los equipos que no venden y que no hay marketing no hay nada entonces bueno probablemente capaz que una de las explicaciones de los Atenas que no lo sé de San Carlos puede hacer que no no le dio ni siquiera para estar cerca de los números rojos que capaz que tienen para manejar porque es un poco al estar unidos varios equipos de repente yo calculo que el modelo del City no debe ser lo mismo el presupuesto si es tan rojo del Torque que si el City es tan rojo deben tener una cantidad de parámetros de manejar pero veo una cantidad de cosas que me parece que son positivas pero calculo que debe dar un estudio totalmente como decía Pablo al principio y en esto que está escuchándose un poquito de que Peñalón negocia con Pachuca ¿qué sabés al respecto? ¿quiere formar parte de esto o simplemente es una cuestión de negocio Rodrigo? ¿vos pensás que es un negocio puntual? porque ahí me parece que lo que vos mencionabas y lo que Pablo mencionaba la intervención que hacen en los clubes es bastante más importante que es entendible porque a veces nos asustamos de se llevan los juveniles lo decimos así pero a ver si vienen y te salvan de la situación económica te ponen plata te reúnen las canchas te hacen esto y filantropía no creo que venga a ser el Pachuca con ninguno de esos equipos ¿sabés algo al respecto? además hay un tema por ejemplo con esa noción de se llevan a los juveniles se llevan a mi talento si yo produzco a Federico Valverde y viene Grupo Pachuca el Real Madrid el Manchester City el que vos quieras y me pone 25 palos verdes arriba de la mesa y me dice este jugador me lo llevo ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que está mal de esa ecuación? no, no, nada es una cuestión de ceguera digamos no me voy a hacer Milton Friedman acá el liberal claro entonces es eso es un tema de sopesar el tema de justamente involucramiento inversión para mi hay una cosa que además es muy delicada particularmente voy a hablar de la Liga Uruguaya de fútbol en especial con respecto a cómo se mueve el mundo hoy en día que me parece que está un poco desayornado que es toda esa cuestión de identidad y de colores que es súper valia súper entendible y yo soy el primero que la defiendo porque yo me caliento todos los domingos con Peñarol eso me sigue pasando hasta el día de hoy no va de acuerdo con la filosofía de cómo se maneja el mundo del fútbol y los negocios hoy en día entonces al final del día es una decisión de bueno o seguimos en ese formato en donde los socios somos los dueños y tratamos de surfearla como Dios nos ayude en un en un en un mercado además en donde por volumen los números no te dan ¿está? porque la la gran posibilidad que puede tener un grande en Uruguay para generar mucha cantidad de dinero es vender jugadores por derechos televisivos no lo va a generar por sponsor no lo va a generar por ventas de entradas en el estadio no lo va a generar entonces si no entras en un formato más aggiornado en donde haya inversionistas y haya plata es muy difícil adaptarte y sobrevivir y sobre todo ser competitivo que es la parte que todos los hinchas nos termina preocupando entonces una de las partes que para mí está media desajustada por decirlo de alguna manera suave es los colores la historia y la identidad no se discuten estamos todos de acuerdo en la misma página de que se deben mantener y deben seguir existiendo ahora eso no debería significar que tus decisiones te van a llevar a estar peleando el descenso en Uruguay porque lamentablemente y ahora sí lo digo a todo corazón y le duela a quien le duela la plata manda no hay dos opciones el presupuesto el presupuesto del Flamengo en Brasil es un presupuesto de 300 palos verdes no tenés le podés ganar uno de cada 100 partidos con suerte así yo a veces cuando hablábamos con el Mago y bueno ustedes que viven fuera del Uruguay a veces entiendo que tratan de decir algo con sumo cuidado porque la gente se ofende facilísimo es así le decís algo yo como uruguayo lo digo nos quedamos en los años 90 80 y ustedes son uruguayos también o sea no lo dejan de hacer pero viviendo acá viviendo todo o sea lo aclaro por las dudas no se me vayan a ofender este viviendo acá y viendo las cosas diarias que ustedes también la ven todos los días porque aparte el mundo cambió hoy tenés un celular tenés todo al alcance de la mano nos quedamos con una una visión totalmente equivocada de cómo el mundo es alcanza mirá hace dos días estuve en Buenos Aires alcanza a concursar el charco y ver que es un mundo diferente de gente de comercio de cosas entonces tenemos una fantasía equivocada y creo que por ahí está bueno lo que vos decís con respecto a este modelo de Pachuca como hay otros que la gente estaría bueno que se interiorice en ese aspecto y todos aquellos que vivimos acá que a veces no vemos que terminamos viendo a Peñarol jugar en el Capurro que está todo bien que yo amo al club y quiero que siempre gane si no te ayornás por decirlo de una forma si no te adaptás y bueno queda solamente el fanatismo y nada más pero es una parte lo veo el bigote en el panorama de fútbol en el canal de YouTube al que le mando un cariñoso y afectuoso saludo también porque lo sigo frecuentemente y él habla mucho del tema de los pases y las cosas que se están cocinando y los jugadores que pueden venir y todo ese tipo de cosas y muchas veces lo veo caliente como un chivo porque hay que sacar dos palos verdes y ponerlo arriba de la mesa para que el jugador considere ver si puede venir y esa es la realidad del fútbol a nivel mundial hoy por hoy tipo en algún momento podés ser hábil negociando podés conseguir jugadores a préstamos podés invertir en un juvenil que te termine resultando por supuesto que sí pero al final del día en algún momento hay que sacarlo dólares y ponerlo arriba de la mesa si no el talento no está y la diferencia es cuando el Palmeiras te dice yo te pago 12 millones de dólares por piquerés y Peñarol te dice yo te puedo dar 200 mil no hay más nada que discutir ni por piquerés ni por el el agente de piquerés ni por todos los que están involucrados en el camino no hay nada que discutir ahora Omechenko que fue justamente parte de estas negociaciones y este tipo de cosas con el Pachuca el Pachuca lo compra a Omechenko como grupo Pachuca y por México ni pasó se fue en escala directa a lo viedo en España porque Pachuca hace poquitito hace menos de un año creo compró la parte mayoritaria de lo viedo y es un nuevo equipo que se une a las filas de la multipropiedad justamente dicho sea de paso esa parte le pertenecía a grupo Carso que es nada más ni nada menos que el señor Carlos Slim el dueño de América Móvil y una de las empresas más importantes del planeta y uno de los tipos más ricos del planeta entonces grupo Carso mantiene el 20% de lo viedo pero el accionista mayoritario ahora pasó a ser grupo Pachuca entonces ¿no tenía presencia en Europa el grupo Pachuca este Rodrigo? no hasta ahora no y el Real Oviedo es un primer acercamiento a un mundo que para el grupo Pachuca también es nuevo tampoco son los más cracks de todos que tienen toda la vida resuelta y todo clarito pero están expandiendo el negocio y están entrando en nuevos mercados agarraron un equipo de la B que puede pelear para subir el objetivo es subirlo a primera y en el momento que suba a primera el Oviedo que yo no tengo duda que lo va a lograr más acá o más allá no va a pasar a ser el nuevo Real Madrid no es ese el objetivo pero si va a pasar a ser uno de los equipos que compiten y que vuelta y media se mete en copas internacionales y que vuelta y media se las acomoda para generar talento y para generar jugadores y para vender tipos que compró por dos palos en 35 justamente al Madrid o a la Juventus ahí es donde está el negocio el el Brunetti el de Motivo City Torque decía que el Grupo City previó 10 años en rojo para el trabajo del Motivo City Torque y un límite del rojo o sea vos sabés cuánto vas a pagar por año o sea 10 años a pérdida el objetivo el City tendrá el Grupo City tendrá sus objetivos que será traer al nuevo talento al fútbol uruguayo llevar talento para otro de sus equipos Shokohama Marinos el New York Football Club el que sea de los que integre el Grupo City el Club Australia Melbourne creo que es alrededor del mundo o sea no es solamente quiero formar jugadores para que sea mañana al 9 del Manchester City no son parte del grupo que te van preparando independiente del Valle en ese modelo similar al de Pachuca compró a Numancia o compró acciones en Numancia y también en el Huila de Colombia o sea tiene equipos por proximidad geográfica y cultural incluso y otros bueno vamos allá que es donde se compiten en serio donde están las herramientas donde se vende más caro no es lo mismo vender desde Sudamérica que estando ahí instalado también y eso debe haber sido parte de lo que puede haber pensado Pachuca comprando parte del paquete de accionarios lo digo más allá de los negocios que pueda tener el señor Martínez que es el 9 de nuestra familia Rodrigo pero bueno está y el señor Slim o el grupo el gerente que le toque trabajar en ese caso bueno ves pero eso eso es otra cosa el grupo Pachuca por ejemplo otra de las cosas que hace acá en México tiene una universidad exclusiva para futbolistas de su grupo ¿por qué? porque parte del objetivo es además de estar generando deportistas de alto nivel y de competitividad internacional parte de su misión es armarlos con herramientas para que el día de mañana cuando dejen de ser futbolistas tengan otras opciones en la vida entonces vos me decís bueno eso es fundamental y no sé si es fundamental o no lo que sí sé es si vos sos el papá de un pibe que tiene 9 años que la rompe toda ¿a qué equipo lo vas a mandar a que practique? ¿en un equipo que te da toda esa estructura y todo ese soporte alrededor o lo vas a mandar a rentistas a que tú tengas agua caliente y perdón rentistas si sí tiene agua caliente es un nombre por ti de cualquiera entonces eso es parte también de la plata y de la inversión vos sabés que me encanta esto porque la verdad fuera de broma lo digo yo siempre que escucho trato de capaz que uno se lo tenía que haber hecho cuando tenía 15 años aprender a escuchar más para estar más lúcido cuando uno es joven pero realmente eso es lo que nos hace falta entender y ubicarnos porque muchas veces los hinchas los fanáticos que todos lo somos porque yo también miro el partido me recaliento en el momento intentamos en estas cosas ahora entender un poco más pero nos olvidamos de eso de que hay una cantidad de cosas que no es solo o el escudo del club o la historia que te pueda traer un jugador que de repente después te termina pagando el estadio porque lo vendiste una plata increíble pero vos le ofreciste algo o sea que el jugador que es lo que le decía vos hablabas un poquito del periodo pase de Peñarol ¿qué le estás ofreciendo cuando venís a un club? no, le estás ofreciendo una estructura que si de repente del City capaz que el Tor que te podés ir a otra cantidad de opciones acá te cuidan acá te dan ciertas herramientas si sos un juvenil eso creo que también forma parte quizás de estos modelos multiclub se ve más más organizado pero también de las diferencias que hacen a la hora de elegir los juveniles y también los jugadores cuando van a ir a un club me imagino teniendo 24, 25 o algunos años ya en el fútbol decís bueno ¿a dónde voy a ir? voy a este cuadro que a los dos meses me están quemando si no gano o voy a este cuadro que tiene opciones de crecimiento hay una cosa también para agregar que Rodrigo hablaba de las posibilidades de ingreso de cualquier club de Sudamérica por ejemplo y también está la competencia internacional que creo que para los hinchas de los cuadros grandes en el caso Uruguay los hinchas de Peñarol el hincha nacional que nos está mirando el objetivo siempre es trascender a la Libertadores ya no solamente en lo deportivo sino que para los clubes le sirve en lo económico porque cada día se paga más a nivel de competencia internacional el problema que vos estás tan atrás a nivel de desarrollo vos podés ser un equipo grande de gloria pero a nivel de desarrollo económico de estructura de logística un montón de cosas que no es solamente el presidente el técnico se toman dos mates eligen cuatro jugadores armando el plantel y vamos arriba vamos a salir a competir la copa como se decía hace 40 años atrás y no pensar un año y no piensan un año o sea piensan a largo plazo y no pensar que como este año de elecciones me la gasto toda y al año siguiente vemos que hacemos y si viene otro que se joda o este como el primero la gente se va a olvidar la verdad voy a hacer la plancha y se vayan a cagar y si el presidente anterior me dejó un plantel como la gente capaz que lo aprovecho meto el primer bizcochazo y en el segundo la plancha tranquilo de los tres que habitualmente son las presidencias de los clubes en el río La Plata el asunto es lo que hablábamos al principio que parte de la cadena alimenticia quiere ser el problema es que condiciones tenés vos para exigir si vos estás fuerte económicamente y podés decir yo soy fulano de tal acá está mi escudo quiero la gloria te doy esto vos me das me inyectas dinero jugadores lo que sea yo puedo salir ahora si yo no tengo dinero ya no estoy en condiciones de exigir nada estoy en lugar de desventaja no importa que vos seas independiente del valle y yo sea flamengo vamos a decirlo así para exagerarlo bien independiente del valle está sólido fuerte que se yo que se cuanto viene y quiere invertir en flamenco estoy poniendo un ejemplo disparatado pero en el ridículo creo que se entiende si flamengo está fundido no es flamengo y que me viene a decir a mi independiente del valle no no si como no vamos a ver pero yo no estoy en condiciones de flamengo de negociar porque porque estoy desesperado por plata por infraestructura porque me quedé en el tiempo por último les quería preguntar dentro de las reflexiones que podemos hacer ¿qué puede beneficiar o qué diferencia en realidad tiene que venga para ustedes ya en modo acodados a la barra opinando sin saber como creo que solemos hacer siempre ¿verdad? el especial de la casa e invitándolos a la gente que nos está mirando también a dejar su comentario sobre todo lo que hemos hablado ¿qué diferencia hay en que venga el grupo Pepito y te diga yo te invierto en aquel 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 te pongo acá 10 millones de dólares arriba de la mesa y la cuarta y la quinta son todas mías todos los pibes son todos míos a que lo haga un representante ¿cuál es la diferencia? ¿es el respaldo de un grupo la confianza que le puedo tener al representante la seriedad de un grupo económico o al final del día son las personas las que terminan definiendo qué tan confiable o qué tan bueno o malo puede llegar a ser un trato para cualquiera de los dos lados ¿qué diferencia hay que venga Martín Lacaz el representante de jugadores y haga esa inversión porque tiene la plata a que venga el grupo Pachuca ¿ustedes le ven diferencia o como es plata es lo mismo? Te dejo a Rodrigo para lo último que es el que más sabe del tema pero una cosa es ser hincha o en este caso era como socio de Peñarol si no te da gloria creo que no aguanta nadie ¿no? entonces a mí ahora pensándolo y poniéndole brevemente un poco de pienso de esto acá Acuadose a la barra Martín Acuadose bueno sí que se me vaya la vergüenza decir algún disparate que quede grabado no a mí me gustaría que las cosas fueran claras realmente sé que estoy siendo bastante bambi lo que estoy diciendo ¿no? pero si me dice mira viene a Peñarol vamos a poner siempre el nombre que suena en Peñarol Paco Casal y va a poner tanta guita pero después vamos a estar 10 años pero si es algo realmente transparente es algo que yo sé que está pasando eso y termina dando haciendo cierto digamos circuito de pasos que se va dando y bueno sí lo que pasa que no quiero decir algún disparate pero somos medio gata flor acá ¿no? no queremos gastar pero queremos ganar no queremos no sé es como medio inconformismo lo que vivimos por acá por esta región pero yo prefiero que venga un grupo o el que sea que sea transparente la situación en el caso de Peñarol no sé cómo sería como hablás vos 49, 51 no sé yo creo que a clubes tan tradicionales le cuesta y le va a costar muchísimo lo que nos salva por estos lados a que no llevemos a pensar en estas cosas y a que lo reflexionemos entre todos porque probablemente alguno dice no pero pasa esto lo otro no está de acuerdo con lo que diga es que no hemos tocado fondo fondo realmente para mí ya lo tocamos hace años ¿no? para mí ya lo tocamos hace años el día que no vayamos a la B esto va a estar más fácil creo que es casi algo imposible no existe los imposibles en la vida en el fútbol que suceda en esta región salvo que vengan muchos grupos inversores que inviertan en otro equipo uruguayo y a nosotros no vayamos quedando cada vez más atrás pero yo prefiero preferiría que se cambie no sé cómo que venga un grupo y que invierta la parte o que se entre comillas privatice por decirlo la parte de gestionamiento deportivo para yo poder exigirle también acá pasan lamentablemente no quiero meterme con la política pero pasan a veces los gobiernos y los que terminan pagando las deudas termina siendo el pueblo siempre como que no hay una responsabilidad directa en las acciones entonces creo que si de alguna forma tiene que modificarse todo esto que sucede por acá de esos tres años si vos de repente Rodrigo lo contrato y tengo un contrato y bueno y en ese contrato no va cumpliendo o no puso la plata que iba a poner o no hizo la inversión que iba y bueno probablemente ese contrato no va a tener validez no va a poder llevarse al próximo Valverde sin embargo si Rodrigo viene y metió realmente se ve el crecimiento se ve la mejora en esto se ve que poco a poco el club tiene un camino y bueno ahí es que se lleva el próximo Valverde como decía él si después le hace 40 millones de dólares y bien por él forma parte de lo que es los negocios en el mundo y que no sé qué pasa con nosotros que nos cuesta entender que el fútbol es un negocio yo estoy 100% de acuerdo con el tema de los grupos detrás de los equipos por sobre no digo que sea el único modelo posible pero sí por sobre la negociación uno a uno individual con un representante en particular porque todo lo que es uno a uno para mí forma de entenderlo obviamente todo lo que es uno a uno y que se resuelve dentro de un cuartito de cuatro paredes le falta una de las piezas fundamentales que para mí deben imponerse en el mundo del fútbol actual que es la transparencia el fútbol profesional es un chiquero alrededor de todo el mundo y en todos lados de Cueces Navas no hay ningún santo en ningún lado eso está claro ahora cuando vos tenés un grupo inversionista que cotiza en bolsa que tiene obligaciones internacionales que reporta FIFA que está regulado por un montón de entes internacionales tenés mucho menos margen que cuando somos Martín y yo los dos dentro de un cuartito que nos ponemos de acuerdo vos dejás 15 yo te pongo 20 y listo se va a retopar bajo la alfombra eso es lo que yo pienso por lo pronto por otro lado por otro lado la otra parte que me parece fundamental de la ecuación es más allá de las limitantes que pueda tener la noción esa de ahora tenemos un dueño que a mucha gente le pega en el hígado y le complica la existencia y todo lo demás una de las cosas que mucha gente creo que pierde de vista es que en ese tipo de acuerdos y de arreglos hay negociaciones en donde lo que se debería terminar sucediendo es que se firman contratos que deberían estar revisados por abogados y por gente especialista en el tema y ahí vuelvo a lo que decía al principio gente capacitada en el rol adecuado fundamental si querés ser una empresa en el siglo XXI no tenés otra opción no podés poner amateurs a mí me parece que tiene que ir por este lado no funciona así el mundo de hoy entonces si tenés un contrato firmado con cláusulas con acuerdos con estipulaciones con todas las variables que quieras es mucho más fácil tener un amparo legal tanto si se cumple como si no se cumple te podrás meter en una piscina de dulce leche después de estar en demandas por hasta el fin de los tiempos quién sabe puede ser pero por lo menos el marco legal y el amparo lo tenés en cambio si somos Pablo y yo negociando entre nosotros dos mientras tomamos un whisky por internet porque no estamos los dos uno al lado del otro y quién me va a venir a decir si sí si no si fue mucho si fue poco si me estoy robando plata o si no entonces para mí como funciona el mundo hoy y como veo todas las grandes franquicias a nivel internacional las más poderosas y las que más guita mueven alrededor de todo el mundo y todas están en este camino capaz que el modelo no es exactamente el mismo tienen variaciones de uno al otro no es lo mismo de los Lakers que el grupo City estamos de acuerdo pero en general y sí tienen gente preparada y capacitada en los puestos claves toman decisiones en pos de el resultado económico sí sin lugar a dudas pero también el resultado deportivo no lo pierden de vista y en muchos casos tampoco pierden de vista el desarrollo de su gente desde el jugador hasta el canchero todos y de esa manera por lo menos tenés el marco legal que te puede proteger en caso de que las cosas salgan mal y de vuelta si el argumento es ah no pero si hacemos eso estos hijos de puta me van a robar con ese punto de partida no podemos hacer nada si son todos chorro y todos te van a robar estás eligiendo mal las compañías no sé qué decirte ahora si partimos de una base de que somos hombres de negocios que vamos a tratar de hacer un negocio para la prosperidad y la mejora de todos los involucrados y no debería porque tener que salir que salir mal creo que a veces siempre pensamos en que el club o el que sea va a tener un dueño y creo que lo que deberíamos pensar es que el club debería tener un socio y ese socio es el que se debería encargar de ciertas áreas porque a veces vos tenés un socio que invierte en capital en infraestructura y es tu socio comercial en infraestructura y es el que se aporta no sé material de construcción por decir algo y se lo das a cambio de una publicidad se lo das a cambio cualquier sponsor imagínate además Pablo si es un socio que sabe lo que hace imagínate porque muchas veces vos tenés un socio comercial que es un sponsor es un socio comercial vos le das un espacio en tu camiseta para que él promueva su marca pero capaz que es el socio comercial capaz que te agrega valor en y no sé vos tenés una empresa de computadora que te está auspiciando y el tipo es el que te desarrolla el software del scouting por decir algo así que sucede en el Bracton por ejemplo el modelo matemático de scouting viene de un de un software de apuestas por ejemplo de predicción de predicción y los tipos y no le erran cuando van a contratar te contratan a McAllister y no le erran te contratan al otro el de ecuatoriano Moisés Caicedo y no le erran deben haber errado a 10 pero a Caicedo le sacaron 120 palos verdes entonces vos decís papi sí le errás pero es parte del riesgo del negocio también porque es entre personas que fallan que no funcionan o que no rinden como uno esperaba bueno pero creo que el asunto es creo encontrar en socios o en ayuda creo que lo que precisan nuestros equipos es ayuda y no tenerle miedo a que venga alguien y te diga mira yo a cambio de esto te doy esto otro y vamos a hacer un negocio creo que a veces hasta el miedo es a negociar y como decías vos Rodrigo sentarte con alguien que sabe más que vos a tratar de hacer un acuerdo y eso creo que es uno de los mayores miedos porque a veces entre los socios Martín me podrá decir porque el de acá es el que es el socio de Peñarol dirá y yo le confío a la directiva actual sea de quien sea en la negociación con este grupo son capaces de poder hacerlo son lo suficientemente transparentes creo que los socios de los clubes son los primeros que tienen que decir transparencia primero a los que están en el club y después ver también como traen gente muchachos yo les agradezco dijimos 45 minutos estamos en 47 venimos genial estamos estamos rápido no nos pasamos mucho este cuarto en el primer capítulo estuvimos hablando del caso Bosman y qué sé yo en el segundo estuvimos hablando sobre cómo se maneja la información en el fútbol en el capítulo pasado sobre el scouting y cómo trabajan con Pablo Sarinelli estuvimos hablando de cómo se trabaja en algunos casos la forma en que los equipos buscan su talento y hoy estuvimos hablando un ratito del modelo multiclub y uno de los casos que por ahora en Uruguay nos está empezando a rodear que es el grupo Pachuca pero ya tenemos instalado el grupo City yo tuve un amigo que es hincha de Racing de Montevideo y le pregunté che qué onda con el Bayern y me dice mira si a mí me arreglan el Roberto le dejan la cancha linda pinta las tribunas le agregan a una tribuna arreglan los vestuarios y dicen que la guita que vienen a invertir yo la veo está puesta y nos mantenemos en primera muchachos vengan pongan la plata no tengo ningún problema me lo dijo un hincha de Racing uno de los tantos que tiene de verdad no es representativo pero a veces dependiendo de las aspiraciones que tenemos los hinchas eso también es lo que queremos recibir del otro para ver a ver cuándo viene la sexta o la cuarta para los hinchas de Nacional o la séptima para los de Boca por ejemplo que muchas veces es lo que estamos pensando antes que y tenemos que resolver otras cosas antes para ganar la sexta o la cuarta o la décima o la que sea esa es otra variable que yo siempre me termino cuestionando que es tenemos toda esta como idea de lo incorrecto que es la negociación y que se nos llevan todo el talento y se nos llevan todos los juveniles y no sé qué está bien si yo te digo viene el grupo Pablo Martínez y asociados pone toda la guita que hay que poner la infraestructura de Peñarol es la mejor del Uruguay por afano y por destrozo y está al nivel de cualquiera de los mejores equipos de Latinoamérica desarrollan juveniles de diestra y siniestra Peñarol gana cinco campeonatos uruguayos consecutivos y gana dos libertadores en los próximos diez años a cambio de eso por los próximos veinticinco años todos los juveniles son de Pablo que Peñarol no firma sí, sí no hay duda de que el tema por eso decía es un rato capaz que de forma desordenada que en los equipos grandes calculo que le pasa también a otros equipos en Argentina como Independiente que hace muchísimo tiempo que no gana la gloria apacigua y a veces hace también cualquier tipo de daño lo vivimos a veces con los campeonatos y los partidos de verano ganar un clásico de verano después te comés la pastilla al año que un desastre porque no lo planificaste bien no lo pensaste bien nos llevamos por las emociones en un mundo que cada vez se piensa más que cada vez se estudia más que cada vez se trabaja más entonces eso es lo que habría que exigir y creo que es parte de lo que vengo aprendiendo cada vez que hablamos contigo Rodrigo con cantidad de gente de que el mundo va por un rumbo que no va a cambiar porque yo me ponga mal o porque yo me enoje o porque yo diga que tenemos como dijiste en un momento te voy a mandar al muere Palito cuadros ya históricos Peñarol es un histórico ya no sé si es un equipo grande para mí es grande obviamente pero ya a nivel internacional es un equipo histórico porque lo avalan los hechos o sea no le ganamos a nadie no pasamos de grupo etcétera etcétera entonces creo que es eso es entender los ejemplos lo que yo decía también digamos obviamente es una exageración porque no es tan lineal ni tan matemático pero de vuelta es un tema de yo lo planteaba por lo menos desde el lado de bueno en definitiva el problema no es si alguien si viene un grupo inversor externo el problema sería cuál es la negociación que acordás con ese grupo y cuáles son las condiciones del acuerdo que lograste esa es la clave del asunto a lo que iba con todo esto es que nosotros los socios los hinchas la gente que vive esta realidad de repente de equipos que no figuramos hace tiempo tenemos que empezar a informarnos y a formarnos también era un poco la diferencia que hablábamos información información y que si obligatoriamente más allá de que hay gente que lo mira como decías vos que entra a la cancha y se toma una cerveza en México hay otro nivel de importancia que tiene cada cual y es válido porque no es que yo tenga la verdad del mundo también a veces pensamos que nosotros somos los primeros campeones del mundo y somos los dueños de la verdad y el fútbol es así a veces pasa un poco con eso y que los demás no saben nada y ahora vas a jugar a competir creo que lo hablábamos con Pablo de una nota que le hicieron a Coito cuando fue a practicar con la sub-20 fue Pablo y perdió en Francia y le dice mira lo que le dice el directivo le dice disculpa como algo así si querés no venimos más no sé y Coito le dijo no tenemos que venir a competir todos los días y aprendemos cómo están jugando allá el fútbol entonces creo que va por ahí empezar a aprender y a ser un poco más humilde y a escuchar y ver que se puede ver negociar de diferentes formas y aprender cuando recién hablaban ustedes un poquito y lo decías vos Rodrigo yo escuché el video y vi el video perdón que pasó Pablo de talleres que decían que inclusive le empezaron a pagar a los empleados para que se dedicaran a full al club y que no hicieran otra cosa eso fue en parte no sé si con el grupo Pachuca o de repente otros inversores ahora pero eso hace parte también del crecimiento y un poco lo que decía Pablo si me arregla la tribuna si me esto si soy más profesional probablemente cualquier persona acepte el tema es un poco de transparencia saber negociar que las cosas sean claras y que de repente esté avalado como si hubo en un marco legal donde uno pueda después decir bueno mira no cumpliste con esto yo tengo como de repente acudir a la ley por decirlo de alguna forma ¿no? muchachos se nos terminó el tiempo del programa de hoy pero yo a Martín le quiero decir que con Rodrigo hablamos más de una vez che ¿cuándo vamos a traer a Martín a la casa a hablar con nosotros? y ahora hicimos al red me llevaron a pasar mal comentar un partido de Cerro era Cerro Porteño Peñarol y yo había hecho todas las anotaciones porque ustedes la verdad los felicitaba siempre porque los análisis iban hablando del partido y yo digo tengo que estar a la altura de Táctica Murciélago me hice todo la anotación de lo que iba pasando para poder describirlo hasta que se agachó el vasquito a Carlos Cordero y nos hicieron un del lateral y dije ¿sabes qué? no, no, muchachos no, que ni que hable en los partidos de Peñarol no se saca punta el partido dice mira se sufre y después se dice caliente lo que pasó pero siempre con Rodrigo decíamos Martín tiene que estar un rato más con nosotros tenemos que trabajar no sé qué y ahora Rodrigo con Martín decíamos Rodrigo tiene que venir acá y yo tenía ganas de tener a Martín a Martínez y a Martínez los tres Martín y una EZ además para poder para poder hablar y pasar un rato como siempre pasa rodearse para ver qué saben los demás qué saben de más qué puedo aprender escuchar y espero que la charla esta que tuvimos con Rodrigo y con Martín haya sido de su agrado y que les haya podido hacer pensar un poquito de que estos tres están locos y quieren vender en los clubes o capaz decir che habría que buscarle la vuelta no sé si la que ellos dicen pero por la que vamos no importa de dónde nos están viendo y no importa de la realidad del club pero por la que vamos capaz que no es la mejor bueno vamos a buscarle la vuelta porque las salidas que hemos buscado hasta el momento no son las mejores Rodrigo muchas gracias por acompañarnos siempre estás invitado un placer y un honor haber compartido con ustedes dos este rato siempre que me necesiten acá estoy Martín grande Rodrigo gracias aclaro que yo no soy Martínez y no tengo nada que ver con el grupo Pachuca por las dudas porque yo tengo que salir a la calle muchas gracias Pablo y como siempre la verdad que podcast tras podcast vengo aprendiendo que eso no es poca cosa a mi edad ya soy siempre bueno aprender un poco estos videos que salen los lunes vamos a tratar de hacerlo quincenal porque semanalmente requiere de tiempo y siempre tratamos de tener a alguien invitado con nosotros más allá de que en algún momento Martín y yo o Rodrigo y yo seguramente estemos dando la caripela por acá pero siempre tendrá que ser a dos o a tres voces la cosa estaremos quincenalmente hablando del fútbol que nos tocó vivir así que se agradecen los comentarios por allí el me gusta el video si lo consideran y la suscripción al canal Martín, Rodrigo un abrazo grande y a todos los demás nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.